El mercado más sobrevalorado del mundo, analizando índices de referencia de los mercados bursátiles, es el mercado español, es el IBEX 35. Claro, pensar que el IBEX 35 es el índice económico más sobrevalorado del mundo cuando el resto de mercados, especialmente el norteamericano, están en máximos históricos, es decir, han recuperado los niveles anteriores de la crisis, mientras que España está ligeramente por encima de la mitad de lo que estaba en el año 2007, recordemos que llegamos a 16.000 y pico puntos de IBEX, estamos en 9.000 y pico, bueno, 9.000 y pico, ligeramente por encima, en un 60% de lo que fue el mercado y aún así estamos sobrevalorados, los más sobrevalorados. Esto implica que los beneficios empresariales en España están muy lejos de que se haya producido una mínima recuperación, por lo cual es indicativo y está en coherencia con el incremento de la mora que aparece como datos publicados recién. Claro, esto implica que podemos estar dentro de una burbuja de opinión. ¿Cuál es el problema que tiene, por una parte, esta tasa de mora y por otra parte, la sobrevalorización? Bueno, pues en primer lugar, y afecta mucho al sistema financiero, el sistema financiero ha sufrido un rescate durante el último año, yo creo que se ha reforzado bastante el sector financiero, es decir, el sector financiero español ahora mismo probablemente sea de los que más refuerzo de capital ha tenido y probablemente de los que en estos momentos estén en una fase simplemente por inyección de capital, más solvente, entre comillas, entre comillas que dicen por el sector financiero, es decir, es muy dependiente de muchos parámetros, pero la recuperación del crédito, que sería el elemento clave para poder recuperar la economía española en la medida en que necesitamos dinero para empezar a crecer, las empresas han invertido sus ahorros o sus recursos a través de préstamos de socios y aplicaciones de capital durante estos últimos cinco años, y ahora o alguien toma posiciones de atrezo, es decir, o alguien presta, o esto no va a arrancar, que es el problema que nosotros vivimos. Y aunque es verdad que se está produciendo en la economía española, y esto se ve en los últimos meses, trimestres, una recuperación de la balanza por cuenta corriente, pensad que entrar en un superávit de la balanza por cuenta corriente implica un incremento de los depósitos exteriores en España. Si aumentan los depósitos, esto teóricamente sería positivo, dado que es dinero gratis para las entidades financieras, para recuperar el canal del crédito. Pero es que la recuperación del canal del crédito no solamente se consigue teniendo algo de dinero, sino que se consigue también relajando o ampliando, flexibilizando, digamos, los modelos de arriesgo de los comités de arriesgo bancarios, y con una tasa de mora del 13% y con un mercado sobrevalorado, a ver quién es el banco o el comité de arriesgo que decida ampliar su balance dando más préstamos con lo que supone de requerimientos de capital. Pensemos que al ampliar el balance un banco, necesariamente por normativa, lo obliga a incrementar requerimientos de capital. Si tú necesitas incrementar requerimientos de capital, tienes que ir al mercado. Pero si el mercado está sobrevalorado, tienes una incertidumbre de que cuando necesites más capital, el mercado se ha hundido y el mercado no te va a acompañar a ese crecimiento de valor. Entonces, la incertidumbre es tan fuerte, si tenemos en cuenta que está muy sobrevalorado, si la bolsa española es la más sobrevalorada, que es donde cotizan los bancos españoles, es muy difícil pensar que aunque haya una mejora en los depósitos bancarios con esa superávit por cuenta corriente, los comités de arriesgo vayan a flexibilizar sus condiciones de prestación. Por lo tanto, el canal del crédito es difícil que se recupere. Entre este panorama o este análisis en el cual, primero, tenemos mercados sobrevalorados y por lo tanto, con una incertidumbre muy fuerte respecto a las posibilidades de recapitalización de entidades y también de empresas. Segundo, tenemos una tasa de demora histórica, la más alta de toda la historia, de las series históricas de los últimos 50 años que vive el Banco de España. Y desde luego unas tasas que superan cualquier margen de intermediación histórico que haya tenido la banca. Es decir, teóricamente, la mora debería venir cubierta a modo de seguro por márgenes de intermediación. Entonces, claro, con los márgenes que ha habido en España de 100, 100 y pico puntos básicos, en préstamos en empresas, o de 50 puntos básicos, o incluso 18 puntos básicos, que llegue a haber en su día créditos hipotecarios, es imposible sostener una tasa de demora de ese nivel. Si hubiéramos tenido márgenes de intermediación a la latinoamericana, que meten 700 y 800 puntos básicos de márgenes de intermediación, pues a lo mejor otro panorama hubiera cantado. Pero la realidad es esa, y los préstamos ya están ahí. Entonces, con una tasa de demora y con una actividad en clara evolución decreciente, insisto, que la tasa de demora del sistema no es del 13, suponiendo que esté bien medida. Es el 13 más la Saret, si nos estamos yendo por encima del 20%. Esto es una quinta parte de la economía española, o de los préstamos de la economía española. Entonces, bueno, pues al final nos encontramos con que la economía española durante estos cinco años, pese a que es verdad que se ha producido un cambio en la composición de deuda, la deuda ha crecido un 40%. Es verdad que lo que ha ocurrido, ha habido un cierto desapalancamiento privado y ha habido una sustitución de la deuda privada por la deuda pública y un incremento de la deuda pública por parte del Estado. Es decir, ha habido una solidarización de las deudas, ¿no? Lejos de atacar un problema de sobreendeudamiento que sería a través de quitas, como inicialmente, bueno, pues, se planteó también como posibilidad, de hecho, algún pano, en el caso de Islandia, algún país, en el caso de Islandia, llegó a hacer, ¿no? Ante este panorama, y ahora Juan va a, digamos, deciros más pormenorizadamente lo que son las previsiones en sí, nosotros, saliéndonos un poco del consenso del mercado, nos vamos hacia unas previsiones de 2014 con una tasa de crecimiento negativa en torno al 1%, que incluso podría llegar a ser más. con una caída de la demanda interna del 2,6% y caídas del consumo y de público y privado en torno al 2%. Claro, ante un panorama de caída del consumo producido o provocado principalmente por caídas de rentas laborales, que son las que más fácilmente se posibilitan a la breve consumo, ante un panorama con deflación es difícil que se generen incentivos a la inversión, que sería otra de las variables macroeconómicas, y con un gobierno, con unas administraciones públicas, en un proceso de fuerte ajuste de presupuestos, difícilmente hay ninguna palanca más allá del sector exterior, la cual es relativamente limitada para tirar de la economía española, es decir, no hay elementos para poder tirar. Y esto tiene un efecto boomerang, de hecho, nuestra previsión para el déficit público el año que viene es que se va a mantener una tasa negativa en un déficit del 6,8%, es decir, que difícilmente van a poder seguir o cumplir la previsión de control del déficit tal y como está me decía en los acuerdos acordados en el 2% de los puntos de la industria. Entonces, bueno, yo creo que Juan, tú vas a especificar un poquito más esto, automatizarlo. Bueno, las medidas forzas básicamente estarían así. No es que seamos pesimistas, nuestros modelos internos salen de esa tasa de crecimiento negativo, estaríamos como un punto y medio o dos puntos por debajo del mercado en cuanto a que otros modelos que están estableciendo crecimiento entre el 0,5, el 0,7 o el 1%, lo cual nos movemos con un gap de un 2%, pero lo basamos básicamente en que sin dinero no vamos a poder crecer. Si las administraciones públicas no inyectan dinero, si las empresas no pueden ya inyectar dinero, porque recordemos que en los últimos 5 años se han producido las mayores ampliaciones de capital y préstamos de socios en este país, y si los bancos no pueden dar dinero, primero, porque aunque puedan crecer los depósitos y se hayan abierto los mercados respecto a lo que fue el panorama de abril-mayo de 2012, estos bancos tienen una tasa de mora fuera de control y hay unas incertidumbres respecto a la capacidad de capitalización que podrían tener en caso de tomar la decisión de ampliar balance que es difícil creer que puedan tomar esa decisión. Los mercados financieros están sobrevaluados. ¿En qué nos basamos? Tenemos nuestros estudios que nos son muy relevantes, simplemente mirar lo que piensan casas que podéis acceder libremente a ellas como GEMEO, es una casa americana, es muy potente además, y Conovi sacó artículo referente a ellas en este tipo de previsiones de medio y largo plazo donde calculan a cierre de cada mes cuál es el rendimiento potencial medio y largo plazo para diferentes índices mundiales, bolsas, bonos, todo lo que queráis, está metido en la ruta. Porque ahí es una burbuja. Una burbuja en términos generales incluso mercados potentes como los emergentes, el rendimiento exalte que se obtendría ahora promedios PAH. Entonces, la idea fundamental es, vale, hay una mezcla de rutinas económicas, luego veremos por qué no han tenido éxito, lo podemos discutir en el debate, pero el detonante será un incremento en la versión abrícula de la educación y esa es la clase. Eso es lo que también sujeta a España, que esa versión hasta ahora no se ha producido. La mejora de prima de España es la mejora de prima de España, simplemente es un incremento de propensión al riesgo global. ¿Ha motivado un poco por los CAR de 3 o 5 de 5? CAR de 3, la financiera de la Tinsel, Banco de Japón, Banco Finland, todos estos han hecho expansión cuantitativa y eso hace que los inversores se denunen esas divisas y tomen riesgo a nivel mundial. Porque además el activo seguro te da un poquito. Tienen que tener una cuenta ejecutada que tienen que satisfacer. El tema es hasta dónde llega eso. Mi tesis es, o la tesis nuestra, es que el detonante tiene que ser un menor financiero. Y eso pondrá de manifiesto la otra realidad, que luego podemos discutir. En este escenario, ¿cuál es nuestra previsión global? Que la tenéis también en lo que os hemos enviado. Estados Unidos estará en una situación próxima a que finitos planos incluso podría darnos presa negativa. Europa se desacelerará. España obviamente tendría lo que denominamos una triple recesión. Acordaros, 2008-2009, recuperación, segunda recesión, ahora hay una recuperación ligera, tendríamos la recuperación. Es lo que se llama técnicamente un triple dip o una triple recesión económica. Y luego los emergentes lo harían bien. Lo harían bien la zona asiática. ¿Vale? ¿Por qué? Aquí la clave es China. China, en el plan quinquenal, decimos el segundo plan quinquenal, ha cambiado su patrón de red. Es una idea fundamental, se dan cuenta de cómo está el resto del mundo y obviamente cambia el patrón de red. Y esto tiene implicaciones genéricas. ¿Latinoamérica lo va a hacer bien? Sí. Lo que pasa es que Latinoamérica tiene economías delicadas, que son las grandes. La mexicana está muy ligada al cicloamericano, la Barcelona tiene un boom. Un boom. Nosotros pensamos que es muy parecido al español y que una vez ha grabado los gastos de Juegos Olímpicos y de fútbol, Juegos Olímpicos, tendrá una marcada desaceleración intensa. Entonces, en términos de previsiones, obviamente Latinoamérica va a crecer, pero más o menos es parecido a lo que lo ha hecho en los últimos años. ¿Por qué estos argumentos entonces? Aquí es tema de política económica. Primero, la política monetaria. Hemos dicho que el mix ha sido un poco perverso. La política monetaria ha sido utilizada como instrumento vital para sacarnos de la crisis. Lo que ocurre es que la política monetaria en recesiones como las que tenemos funciona relativamente mal. No funciona. Bajamos los tipos de interés pero no circula el crédito. Se trasladan a los mercados. Para que veáis un poco la fe que supone en determinadas ideologías o en determinadas posiciones de pensamiento dentro de la opinión económica. Cuando Bernanke llega a la presidencia de la Reserva Federal, estamos hablando en junio del año 2006, su discurso de... bueno, su primer discurso público de la Reserva Federal de toma de posesión, él, que era discípulo de Friedman, directo en la Escuela de Chicago, él dice sus frases, dice gracias a Milton Friedman jamás en 2006 volveremos a tener una crisis financiera. Porque ya sabemos la solución de todas las crisis. Dinero, dinero, dinero. Es decir, que realmente hay un convencimiento claro de que una crisis se enfrenta a través de políticas monetarias expansivas. Eso es una perversión. Mira, ahí por ejemplo, yo tomo referencia a otro economista, que esto lo ha estudiado muchísimo, que es el mayor experto en este tipo de recesiones, que es coreano, que es de Chakú, es el economista que se enamora. Chakú tiene papers sobre esto, que es un absoluto fracaso, simplemente en la expansión de los balances, y cuánto aumenta la oferta monetaria y el crédito. No hay crédito. Ni en España, ni en Estados Unidos, ni en Inglaterra. Acudir a él, tiene una multitud de papers. La idea fundamental es que por mucho que bajemos los tipos al cero, por mucho que expandamos el balance de los bancos centrales, como ha hecho la Secretaría Federal, en el año 2007 tenía un balance que aproximadamente era el 90% de la economía española. Ahora tiene un balance que es superior al PIB alemán y se aproxima al PIB japonés. Este es el balance de la CEDE. Y es el principal tenedor de deuda pública americana. Ha superado hacia el tiempo a China. Pero si vais al crédito interno, no ha funcionado. Estados Unidos tiene palancas alternativas a España para financiarse, que es el mercado de capitales. Obviamente, si el mercado de capitales los relajas y los diferenciales de crédito mejoran, las empresas tienen financiación alternativa al caso español. Aquí también hay una experiencia que en España toda la financiación va vía crédito bancario en Estados Unidos. Y aunque en Estados Unidos lo que es el multiplicador monetario y lo que es el crédito no funciona, es cierto que las empresas tienen canales alternativos de financiación y lo han podido aprovechar. Y por lo que lo han aprovechado porque están en el hogar. Además que existe una perversión en el modelo y es una perversión teórica. Y es que cuando tú confías todo en la política monetaria expansiva, la teoría que estaría detrás, es decir, bien, provocamos un carry trade y provocamos una burbuja, una inflación de activos en mercados como la bolsa, mercados de acciones, pero eso permite o podría permitir a que las empresas empezaran a hacer ampliaciones de capital o salidas a mercado porque el mercado está en una fase eufórica, de forma que el equity poco a poco vaya traduciendo vaya sustituyendo a la deuda, de forma que se va limpiando el sistema y los balances de deuda porque se sustituye deuda por equity porque la burbuja que creamos artificialmente en el mercado de activos de bolsa permite unas buenas salidas, unos buenos posicionamientos. ¿Qué hemos observado? Que no es verdad. Porque ese auge económico se produce en el mercado de bolsa, en el mercado de acciones pero también en el de deuda y nadie se quiere diluir se van al mercado de deuda es decir, se endeudan más. La prueba está que el desaparancamiento es mínimo respecto a lo que la deducción de dinero debería haber provocado en el sistema. Es decir, al final se manejan los dos mercados son pura especulación y no sirve para sustituir deuda por equity que sería un poco el problema o la perversión del modelo. El modelo funciona en el papel pero en cuanto lo llevas a la práctica se genera una serie de incentivos económicos en el sistema que impiden que el modelo cumpla, que el modelo funcione. Es decir, que se incremente el equity para sustituir la deuda. Ese es el problema. Luego, por ejemplo, esa es la parte de política monetaria que luego podemos discutir. Luego, la segunda parte es la política fiscal. ¿A qué diferencias entre lo que ha hecho cada área geográfica? En el caso de un OPEX optó por la restricción fiscal, claramente, eso no está funcionando. Luego podemos comentar más qué ha pasado desde la crisis en los documentos de los documentos de los medios. En el caso americano se optó por una expansión fiscal. Y en el caso americano ha mantenido el PIB, ha mantenido el consumo privado. Lo que ocurre es que también es cierto que la situación actual en la administración Obama se va a ver forzada porque tiene que pasar con el Senado a hacer una reducción por una restricción fiscal que va a dejar a la otra. Me da igual. Cualquiera de las cinco previsiones que haya en el Congreso o Senado, el partido Tea Party, la administración Obama o los demócratas más progresistas, en ellas se contemplan una política fiscal más restrictiva de la administración actual. Eso tiene implicaciones porque el consumo privado obviamente ya no va a crecer como hasta ahora porque parte de esa mejoría se debe al efecto de rentas generadas por la política fiscal y la suma de los dos, restricción fiscal y restricción de familias, va a implicar una reducción de márgenes empresariales. Lo que necesito es un espejo de lo que pasa con el ahorro consumo de los sectores económicos. Sobre todo en los sectores públicos. Eso es. El paper con Félix nos ha sustituido un paper publicado en el cual se demuestra para la comunidad española cómo cuando incrementas el gasto público se incrementan los márgenes empresariales. Es decir, cuando disminuyes, cuando contraes la política de gasto público se contraen los márgenes empresariales. Ese es el problema. Y luego la política fiscal en Europa ha sido restrictiva. Y esa restricción, pues bueno, el impacto macro no era contemplado por aquellos que habían defendido ese proceso de expansión. Acordaros de múltiples papers. Ahora yo me acuerdo de un paper del FMI que ya avisó de los impactos al final del 2011 de restricción fiscal pero se ha quedado corto. Ha sido cuatro veces superior a la contracción de lo derivado de esas estimaciones del FMI. O acordaros también de lo que intelectualmente alimentó esta política que fue los cálculos de Kenneth Roth y Carmen Reijard. Había errores de cálculo gordísimos, totalmente erróneos. En esa parte, cuidado, en la otra parte de Carmen Reijard y Kenneth Roth que es la acumulación de deuda restriccionada. Lo que pasa es que la gente tomó lo que interesó. Solamente ese cálculo y fue un error rarísimo de impacto en la actividad económica que luego unos doctorados del MIT le sacaron los poderes. Entonces en este contexto tendríamos un Estados Unidos comportándose bastante peor el consenso de mercado, una Europa que no acabaría de arrancar y pues España pues en el exterior había comentado un poquito lo que hizo. Pues una previsión de crecimiento en torno a menos 1%, más o menos, en el momento actual. Y el detonante que sacaría todo esto, que podría manifiesto todo esto, sería un incremento en la versión al riesgo en los mercados financieros. Esa es la clave. Incremento a versión al riesgo en los mercados financieros. que parece razonable que se vaya a producir a lo largo del 2014 y probablemente más en la primera mitad del año que en la semana. Eso históricamente en los niveles es muy importante con el tema de la deuda. Es decir, en España hay una variable que sí que está mejorando y es muy importante y es significativa, que es el sector exterior. El sector exterior es mucho más importante de lo que tradicionalmente se ha querido reflejar. Es decir, el sector exterior, yo creo que esto de la economía es un poco como los globos, lo interesante está en la superficie, está en el extremo, los bordes, la parte del sector exterior. Es verdad porque eso implica básicamente un incremento de depósitos. El problema es que ante una situación de sobreendeudamiento y con cinco años de fatiga que lleva la tasa de demora que hay, que es lo que insistía, si los bancos no cambian, no flexibilizan la política de concesión de créditos, no van a poder acompañar al proceso exterior. Y si no acompañan al proceso exterior, el sistema no arranca. Que es un poco... Luego ahí también tenemos un tema con el sector exterior español. Siempre se dijo que España había perdido competitividad. No. España no ha perdido nunca competitividad. Nuestro sector exterior más... Y es de los países más competitivos, históricamente. Cuotas de exportaciones, aumento de... Pero era muy pequeño. Bueno, porque no es que fuera pequeño, sino que el modelo de crecimiento por el que España optó desde el año 96 fue que... Entonces, no es que fuera... Bueno, es muy intensivo. Pero yo hasta que España, si tú analizas los últimos... Si tú analizas... Si tú analizas desde el año 95, todos los países de la OCDE pierden cuota de mercado excepto España. Sí, sí, sí. Es el único país de la OCDE que desde el año 95 hasta la actualidad, todavía hoy con la crisis, gana cuota. Otra cosa... Bueno, a mí no está perdiendo cuota, de hecho. Sí, ahora sí. Ahora sí. Pero mínimamente. Pero durante todo esos últimos años del año 95 ha ganado cuota. Lo que pasa es que además sería mejorado. Lo que te quiero decir es el diagnóstico. Cuando se hace un diagnóstico para España y se nos dan unas recetas, lo que tiene el problema de manifiesto con ese diagnóstico. Este diagnóstico es el roní. España no tiene problema con el tipo. Tenía otro problema. ¿Qué era lo que tú has optado? El modelo de crecimiento o el que se optó y que sería basado en una acumulación de dudas. Que permitió un crecimiento muy rápido, ozo. Y que yo creo que en un momento dado podía ser una orientación de una política económica para crecer rápido ante la incorporación de España en la Unión Europea. El problema es que no se canalizaba después este crecimiento rápido a una diversificación. No hay... Hay un problema de falta de diversificación sectorial. No, y luego también es una burbuja. No sé si no es una burbuja y la burbuja cuando está en colateral te monta esto. Eso es así y está bien estudiado. Entonces lo que pasó es lo que pasó. Y ahora, ¿cómo estamos a nivel a nivel de España? Pues tenemos dos problemas. Tenemos una acumulación de deuda que es mayor de la que había en el año 2007 antes de la crisis. 40% de la deuda. No, me voy a ser un poquito más. Sale del 352 al 428. En torno a 40. Y tú coges el 2008 y el 2007. Bueno, ya insidió. Punto de partido. Y cojo lo que había antes de la crisis. España tiene una deuda total del 352% del PIB en el 2007 y ahora tiene del 428. La privada está igual. Otra cosa es que desde máximos sí que ha mejorado. Mejora la relativa a empresas y a familias. Pero, por ejemplo, la deuda empresarial española datos del Banco de España es 1,3 millones. Esto es una diferencia notoria por otros países donde la deuda empresarial era mucho menor. La deuda empresarial estaba ligada a otros sectores. Construcción por un lado y por otro lado lo que es muy importante es de que se canalizan el proceso nuestro de internacionalización. Una serie de ayudas e incentivos fiscales. Pero hay un proceso y la pregunta es ¿Qué se busca para eso? Eso es. Pero, claro, se enredaron muchísimo. Lo que hay que ver es si ese proceso de endeudamiento está generando lo que ellos estimaban. Ahí tengo mis dudas. Ahí tengo mis dudas y esa deuda es diferente en volumen a lo que pasa en otras economías. Es una diferencia notoria. En Estados Unidos la deuda privada tiene volúmenes parecidos a los nuestros pero la proporción es distinta. Y luego aquí en España la deuda bancaria que yo la meto se ha reducido marginalmente y se ha reducido el primer trimestre y aquí hay un efecto derivado de los procesos de quita que han sufrido los carterentistas. En Estados Unidos en cambio la deuda financiera se reduce de manera notoria desde el año 2007 porque hubo hierbas más cargas. Y luego una cosa importante que yo lo vas a matizar ahora Juan es que esa deuda bancaria lo que sí que es muy importante es analizar cómo ha valió su composición porque ahora vivimos en un cambio de discurso político de Alemania respecto a quién es responsable o no o quién tiene que asumir los procesos de quita bancaria frente a los rescates y en este momento analizamos que durante el periodo de rescate desde el memorándum de junio del 2012 en España lo que se ha producido ha sido una clara alteración o modificación de las fuentes de recursos de deuda españoles en esa deuda bancaria. Es decir los alemanes han aprovechado el rescate que nos han dado para liberar sus posiciones de deuda. Por eso ahora a los alemanes no les importa que sean los acreedores que no es una requita porque han dejado de ser deuda bancaria y eso es importante. Entonces en el tema español tenemos la parte de la deuda por un lado que es la que no se ha reducido se ha aumentado sobre todo la que se ha aumentado fuertemente es la deuda pública. La deuda pública española pues ha pasado antes de la crisis era un 41% del PIB ahí meto todas las administraciones públicas ahora aquí algún dato está duplicado pero más o menos supera al 100%. Este es un poco el panorama de lo que es la situación de deuda pública nuestra y hay una aceleración también importante que en los dos últimos años les ha acumulado un 25%. Por lo tanto la deuda no se ha reducido que era nuestro origen de la crisis ha aumentado se sigue debiendo esto no se puede parar esto no se puede nada más. La segunda idea es el sistema bancario que el sistema bancario concedió esa deuda por lo tanto es el que tiene problemas de extendado de activos tóxicos en una parte que se sacó en la SABED pero siga habiendo más activos tóxicos que ahí no están computados que tienen que ver con pymes que tienen que ver también con las empresas participadas que tienen que ver también con los propios jeitos potenciarios que están sufriendo procesos de refinanciación lo que pasa que hay la troika obviamente está muy atenta y eso no lo quiere está limitando que se produce ese proceso de refinanciación la moda real utilizando datos de no son nuestros son de Banco de América Merrill está en torno al 23,6% la moda real una es la que publica Banco de España el 13% y la otra es derivada de añadir una serie de temas como son por un lado el importe de la Saref los activos dudosos no incluidos y un 40% de refinanciados que pueden convertirse en dudosos de manera que el volumen total estaría en torno a los 350.000 millones son cálculos del analista de banca de Merrill entonces ahí tenemos que los dos problemas que nos han llevado a la situación actual siguen estando tal cual estaban en el año 2008 tal cual estaban ¿qué ocurre? ¿qué ha ocurrido? que hemos tenido una situación de relajación notoria en los mercados financieros y esa relajación ha montado procesos de subida de precios en todos los activos de riesgo activos bursátiles activos de duro corporativa y también en las primas de riesgo de los países peritéricos respecto al país central de banca lo que ocurre es que si el detonante que nosotros ponemos de manifiesto que es un incremento en la región de riesgo del mercado financiero es un global porque esto es un proceso global una cierta España se produce España sería uno de los países más expuestos simplemente porque los otros los bajos están ganando y luego en la parte bancaria aquí surgen ciertas dudas porque tiene que ver con todo el proceso de saneamiento y con todo el proceso de estestes que se van a dar a conocer los siguientes meses aquí hay una lucha soterrada entre la posición española y la posición alemana tiene que ver qué hacemos con nuestra cartera de ayuda pública la metemos o no la metemos para computar la vida eso yo tengo yo tengo bastante bueno estuve un clavo y decía que no pero tengo una fuente muy probada de la oficina económica que me explicó que la posición era que no y hace dos semanas la posición ahora era que sí punto cuando empezó a negociar te voy a decir porque el bundesband del informe de noviembre la página 33 han hecho un informe para defender la necesidad de noviembre tiene sentido si Dexia quebró por eso Dexia era el segundo banco más capitalizado de Europa en el estrés test de la EVA del año 2010 y a los seis meses quebró ¿por qué? porque no habían ponderado dentro de los activos medios ponderados por riesgo lo que se dedicaba a hacer Dexia que lo hacía a nivel europeo que era confeder de préstamos a todas las administraciones públicas europeas y es un momento ¿un incremento de un 1% en la prima de riesgo en España ahora mismo puede suponer una pérdida para el sector financiero o para los millones? el tema es que van a meter de estrés test ahí yo tengo también misión porque no estoy seguro no os lo voy a decir quieren meter de estrés test quieren meter qué pasaría si se diera un incremento X en la prima de riesgo y ya lo tienen cuasi cuantificado pero como son conversaciones yo soy riguroso y lo único que digo es que hay una pensamos nosotros que hay una especie de discusión entre España y Alemania por calcular o no o meter o no la cartera de deuda para el computo de capital ¿cuál es el argumento? yo voy a daros el argumento económico-científico por ejemplo suponer un país como Inglaterra Inglaterra ¿cuál es su divisa? es la línea ¿cuál es el activo seguro en líneas? es la letra del tesoro británica vamos a Estados Unidos ¿cuál es el activo seguro en Estados Unidos? la letra del tesoro americano el terino ¿qué pasa si emite deuda los estados federales California me da igual Pensilvania Florida eso tiene una prima de riesgo respecto a la deuda segura americana entonces hay que empezar a consultar el tira y el consumidor capital vamos al caso europeo esto es un problema de economía financiera ¿cuál es el activo seguro para un banco español cuando hace sus assets liability comités? ¿cuál es el activo seguro en euros? no puede ser la letra española tiene que ser la letra de mayor calidad crediticia tenemos que ir a rating y es Alemania entonces para nosotros el activo seguro es la letra del tesoro alemán todo aquello o bueno alemán todo aquello tiene un diferencial respecto hay que hacer solo alemán vuelvo no alemán y pico un riesgo pero están todos garantizados por el BC hasta 3 años hasta el año 2015 o sea si tú te lo crees o sea si el BC no puede decir yo garantizo hasta 3 años y ya debe decir bueno pero es que igual no te lo garantizo no, no, no eso sería una incoherencia es incoherencia pero tú no me puedes hacer una cosa y la otra sí pero el estrés test es para que está para llevar una situación no contemplada que pasaría con tu cartera si hay una versión al riesgo la primera de riesgo va a aumentar con lo cual tu cartera de inversión en deuda soberana española va a sufrir pues hay que computarlo no estrés test es que eso son otras cosas que yo no me meto pero hay que hacerlo así o sea el estrés test no es para ponerte la situación ideal y dar un cálculo que a mí me interesa para no incrementar capital no, no perdone usted pero Juan incluso a nivel teórico es ridículo ya no solamente respecto a diferenciales geográficos sino respecto a duraciones de la deuda pública es ridículo pensar que van a estar a vencimiento activos de emisiones a 30 años por lo tanto tienes de alguna forma que reflejar esa prima de riesgo en entrar en requerimientos de capital no son activos que vayan a operar a vencimiento son activos que van a operar en un mercado secundario y que se van a ser hechos líquidos en un mercado secundario por lo tanto ya no es una cuestión del default respecto a la responsabilidad o no respaldo que puede tener el banco de trabajo respecto a la evolución si te metes en parte y también si pero pero se está garantizado si pero el problema está en cuando te metes en deuda a más largo plazo que no la tienes a vencimiento es decir ahí tiene que haber una compensación tienes que meter unos requerimientos de capital que no pueden ser los mismos para Francia que para España que para Italia que para Ámplia y de todas formas Basilea 3 quien me dijo que había hecho un cambio para tener en cuenta el rating con respecto a tu capital con lo cual con ese cambio ya te valía ya te valía pero imagínate en el caso español esa era la otra justificación pero el problema es que no se ha implementado es decir que se trata de la economía pero bueno tú lo vas pero justamente va adentro de que lo hacía en el lugar sí claro al 2018 el problema está que ahora lo que quiere es implementarlo antes que a mí me parece lógico pero esto es como lo de San Agustín austeridad sí pero no digo austeridad castidad sí pero no pero tú fíjate lo que me estás diciendo que vamos a meter el rating es lo que te estoy diciendo yo que no sé si comparas California Pensilvania con el estado con el estado americano ¿vale? el caso español es que tienes tan brutal que el cálculo que tiene que consumir capitales en medio de la mano claro la economía financiera no quiere porque solamente hay un proceso donde entonces el crédito estaría absolutamente colapsado para muchos años ¿vale? esa es la realidad entonces en esta discusión yo simplemente pongo los contraejemplos pongo los contraejemplos de no contemplarlo en el caso de Dexia ¿qué pasó? pongo el ejemplo de no contemplarlo en la banca chipriota ¿qué pasó? no es que no va a haber quitas de dudas soberana bueno ya la hemito Grecia ¿vale? estas cosas hay que hacer un mínimo cálculo que está metido hay que hacerlo sí o sí ¿no? entonces eso hasta ahora en España se contemplaba o se consideraba desde el lado gubernamental y también desde la AED que eso no se iba a producir lo que pasa es que el gubernamental ha cambiado y el suelo ha cambiado en las últimas 3-4 semanas ¿por qué lo ha hecho? lo que comentaba Lorenzo es muy sencillo en el año 2008 la deuda externa nuestra se concentraba básicamente en el sector bancario y los alemanes eran los principales tenedores de esa fecha ¿cuántos? un 26% y ahora en cambio ese proceso ya se ha reducido y además en eso son muy pragmáticos a partir de ahí obviamente se ha ido un escate bancario que se ha financiado por los bancos puro puro y duro aquí también hay una lección con aquellos sistemas bancarios que se rescataron con acreedores con acreedores que esto ha venido alemán alemán y alemán no todos bancos malos en la crisis pero la gente no hay dinero público en España hemos contaminado la pública 850 mil millones de euros pero si tú lo ves la forma diseñada es a 20 años ¿qué? era con agravales ahora sí pero son 20 años que lo pagamos España es el país bueno me acordé esta mañana Irlanda de los países grandes España es el país que más dinero inyecta al sistema financiero en porcentaje es decir el rescate más gordo en porcentaje de PIB se ha hecho en España solo Irlanda o algún que otro país que se me pueda escapar pero en los países grandes el que más inyección la rescate ha introducido en términos de PIB es España entonces ¿cuánto metió nada? no en Estados Unidos no fue 700 mil millones de dólares pero en términos de PIB ¿cuánto? 700 mil millones de dólares fue el TAR claro el TAR que se cambió además el modelo pero eso es un 5% el PIB eso no es nada tú fíjate por relación a PIB me refiero y en Estados Unidos hubo que quiebra bancarias sí, sí, sí bueno la última vez que lo mire más que la grande persona llevan 200 pequeños desaparecieron esa es la rotina de la deuda del sistema financiero pero normalmente en Estados Unidos lo que ha pasado y eso lo explicaba muy bien este como se llama y que ha salido ahora el BCE Asmus sí este decía en una entrevista que la ley de la EFT que el problema era que en Estados Unidos se había conseguido que esos bancos que quebraban los comprasen otros bancos o sea eran EPA fundamentalmente lo que aquí llamamos EPA no algunos no todos los medianos los medianos no los bancos grandes de inversión pasó eso Bielstead y los pequeños también cerraron no los pequeños hubo muchos que directamente cerraron de Bogotá se ha comprado uno por ejemplo sí que ha habido casos pero es que Estados Unidos tiene a nivel de amigos locales tiene esa entrevista tal dato de si habían quebrado no sé mira yo lo veo en la deuda americana la deuda bancaria ahí te puedo decir la magnitud de los bancarios pero ahora aquí está ahí pero ellos se han quebrado por los depósitos etcétera ah bueno eso es otra cosa no 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 eso es como si es otra cosa decía que sabían claro pero es que joder tú no puedes hacer frente a los depósitos a menos que consigas enchufarlos en otra parte Antonio solo un ejemplo el modelo de ayuda americano supuso como un 5% del PIB de Estados Unidos ayer sale hoy en la expansión sale la noticia en cabecera de la compra de Banco Galicia por el Banco Venezolano donde pone que ha metido 9.000 millones en Estados Unidos solo Banco de Galicia es el 1% del PIB de España y toda la ayuda al sistema en Estados Unidos fue un 5% solo Banco Galicia es el 1% no entramos en banque estamos hablando de un banco menor bueno y tú con un consejero de teoría ya me dijo que firma y lo que falta porque habrá que ver cómo han hecho el esquema de protección porque habrá protección de activos en determinados en determinados elementos estos no sueltan 1.000 millones porque sí vamos a ver 1.000 millones es lo que ponía yo de la noticia pero ahí no pero eso va con la forma de patria claro hay que ver cuál es el coste final que va a tener de momento han metido 9.000 millones es una noticia portada de bella de expansión para España sería la mecánica los mercados incrementan la visión al riesgo la situación se traslada a los mercados al coste de la deuda la deuda sigue siendo la que es eso restringe el comportamiento de familias y empresas y desde el lado bancario según cómo serán estas cosas que yo sí que comparto tu idea de que al final van a meterla ahí tenemos también un problema con lo cual el circuito del crédito va a continuar cerrado y aquí volvemos al punto de partida es el modelo de rescate que se aumenta ahí había dos alternativas y Europa decidió por una entonces esa es la dinámica general pero luego hay otras cosas en España que también son preocupantes por un lado lo que es la evolución del mercado laboral el mercado laboral español aquí también hay cifras contradictorias aquí hay una mejoría pero es una mejoría absolutamente eficiente se debe a un proceso de reducción de la población activa esto es muy importante cuidado en Estados Unidos también ha pasado lo mismo en Estados Unidos la mejoría de tasa de paro no se debe en absoluto la generación de empleo se debe a que la tasa de empleo sea un día porque la población activa cae si no es lo hemos puesto aquí pero esta mañana estamos comentando un gráfico donde se ve como digamos los puestos de trabajo en Estados Unidos caen bruscamente durante el periodo 2008 2009 y se quedan estables es decir durante todo este periodo de crisis se ha quedado como flap totalmente la creación de puestos de trabajo lo que está cayendo es la población activa entonces claro ante un nivel de puestos de trabajo estable y una caída de población activa el desempleo disminuye pero eso es un aumento de la población activa en los gráficos si los ves aquí te los voy a pasar en el caso de México te voy a dar una idea la tasa de paro en el periodo máximo tocó el 10% hasta en torno al 7% la tasa de actividad ha pasado de niveles del 66% al actual 63% y la tasa de empleo que es la que tiene que ingresar ha pasado de niveles del 60% al 54% para entender la dinámica hay un determinante que sería el incremento de la versión de los recursos financieros esto es global esto no es el principio de España y a partir de ahí los problemas nuestros volverían a emerger con cierta violencia pero como también afectaría a países como Estados Unidos e Inglaterra que en aquellos países menos endeudados serían los menos afectados que en aquellos países que en aquellos países que en�적 van a necesitar y desigтрación la catches políticos